Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal Individuo Digital, donde entregamos las mejores herramientas técnicas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. A veces también hacemos algunos otros vídeos sobre herramientas digitales que son imprescindibles para esta nueva era. Así que vamos a ello. Hoy vamos a hablar de nuestro proyecto de cabecera, los últimos vídeos, que es Cardano. Ellos han estrenado nueva billetera, versión 3.3 de la billetera Daedalus. Para los que ya han visto los vídeos anteriores y si no los has visto te vamos a dejar los links por acá arriba, sabrán que la recomendación principal de este canal es que usemos la billetera Daedalus, que es la billetera nativa del proyecto de Cardano y que además incorpora un nodo completo. Así que bueno, puedes ir a revisar esos vídeos para saber más sobre esta cartera. Y hoy día vamos a revisar la versión 3.3, que es la última desarrollada y vamos a hacer este vídeo por algo súper importante, ya que esta es la primera vez que se incorpora en la billetera principal la posibilidad de votar. Sabemos que una de las cosas que nos interesan sobre el proyecto de Cardano es el desarrollo de toda esta infraestructura que además de poder almacenar y mover valor, puede almacenar y mover contratos inteligentes en el futuro y también hay proyectos de gobernanza. El otro día conversaba con Rodrigo, él es el operador del Stake Pool de Chile, Chil Stake Pool se llama, se los recomiendo vayan a visitarlo, él está comenzando el trabajo en este mundo, está administrando un pool que se ve bastante interesante, entregando harta información también, así que recomiendo que lo vayan a visitar. Y en esta conversación que teníamos en una reunión hablábamos de las posibilidades que tiene Cardano en otras áreas que no es directamente la financiera, que puede ser por ejemplo el área de gobernanza. Nosotros acá en Chile, bueno en muchos países probablemente están pasando por procesos eleccionarios, democráticos, que tienen que ver en Chile por ejemplo con la Constitución y creemos que la tecnología puede ir alimentando y entregando herramientas para que estos procesos se desarrollen de la mejor manera posible. Con él conversábamos las posibilidades que tiene Cardano en su cadena de bloques para incorporar la gobernanza y sistemas de votación y hoy día vamos a ver uno de ellos porque en este momento y a través de la billetera de edaluz 3.3 se va a poder votar para el Fund3. El Fund3 es una serie de votaciones para poder determinar financiamientos de proyectos. La idea es que esta red descentralizada también toma decisiones respecto a qué proyectos se pueden financiar y es usarse a través de este sistema de votación que vamos a ver hoy día, así que súper interesante. De hecho bueno acá tengo una noticia que quería compartir que resume un poco este proceso, está en español, les voy a dejar el link en la descripción por si alguno quiere leer también. El Catalyst Fund3 es la posibilidad de elegir proyectos para ser financiados a través de Cardano. Entonces esta billetera la 3.3 ya viene preparada para poder hacer esta votación y además viene preparada también para ser parte del Hartford de Mari. Bueno y a través del Hartford de Mari lo que vamos a poder hacer es crear tokens nativos en la red de Cardano, así que muy interesante actualización. Sabemos que Cardano es uno de los proyectos que nos interesa precisamente porque tienen una hoja de ruta y un plan de trabajo que la verdad puede transformarse en una infraestructura real de un sistema financiero y de acuerdos, de intercambio de acuerdos. ¿Por qué decimos acuerdos? Porque los contratos inteligentes son acuerdos entre partes y la posibilidad de crear tokens también pueden generarse tokens de gobernanza que ustedes pueden usar en organizaciones, instituciones, incluso países, proyectos independientes. Entonces hay que ponerle un ojo y todo esto va a terminar en el desarrollo de la era de Gogan que nos va a permitir tener una red de contratos inteligentes. Muy buenas noticias para el proyecto de Cardano preparando lo que va a ser el Fund4 que va a tener mucho financiamiento para proyectos de innovación dentro de la red. Así que estamos bien contentos y eso bueno se ve reflejado por supuesto en el precio. Nosotros tratamos de ver siempre más los fundamentales que directamente los números pero por supuesto que es importante que la capitalización de mercado sobre todo vaya creciendo para que este proyecto también vaya teniendo mayor alcance y hablamos de alcance respecto también a este desarrollo técnico. Entonces vemos que hoy día en un gran día una tremenda vela hasta 1.15 dólares más o menos realmente interesante y también su relación con el BTC alcanzando el último máximo también de sobre los 2.100 satoshis. Así que un proyecto para tener en ojo y hemos hecho harto trabajo. De hecho quería revisar la fecha del vídeo. Nosotros publicamos el primer vídeo si bien venimos siguiendo hace rato el proyecto de Cardano. Esto también agradecer a Criptomonedas TV que ha apoyado fuertemente este proyecto desde hace ya varios años y desde ahí nosotros hemos ido aprendiendo también y ahora retransmitiendo ese conocimiento a través de los tutoriales y quería mostrarles que el primer tutorial que hicimos de Cardano para hacer staking desde Yoroi lo estrenamos el primero de noviembre. Entonces vamos a ir a ver, vamos a hacer solamente el ejercicio de ir a ver el precio que estaba el primero de noviembre entonces en los 700 satoshi. Realmente un rally bastante impresionante y en este momento tomando nuevos niveles ya haciendo fuerte soporte en la zona de los 1.600 aproximadamente y esperamos que esto siga creciendo porque con Gogan realmente se abren las oportunidades para que más empresas y más proyectos puedan empezar a utilizar esta red. Vimos también que ya comenzó una cierta ayuda de marketing con algunas celebridades que han comenzado a comprar Cardano. Eso también es un buen impulso porque le ayuda a dar visibilidad a un proyecto que si bien es una buena opción de inversión sobre todo es una buena herramienta. Una de las cosas que a mí siempre me ha interesado este proyecto es que para las cosas que yo realizo puede tener utilidad en el futuro a través de interfaces no sé por ejemplo para administrar una academia online que es lo que tengo yo con otro socio y la posibilidad de generar estos contratos con las fechas de inicio de término con los pagos con las transacciones con la disponibilidad del material puede ser bastante útil y también otra de las cosas importantes del trabajo que Cardano está haciendo en África y esto no porque sea un territorio en particular sino que porque está tratando de resolver problemas financieros a escalas de países entonces cuando hablamos de poder resolver un sistema de intercambio de acuerdos a una escala que nos permitiría por ejemplo administrar ciertas partes de un estado por ejemplo puede ser también algo bien interesante. Sabemos la dificultad que hay para organizar digamos a nivel institucional los financiamientos y los acuerdos y tener mejores herramientas para poder realizar estas tareas sin duda puede ser bastante revolucionario en el futuro así que bueno muy contentos con el proyecto de Cardano al día de hoy y vamos a ver el tutorial que hemos preparado que es sobre la billetera Daedalus 3.3 y cómo votar en el fund 3 vamos a ello nosotros teníamos instalada nuestra billetera 3.2 aquí nos pide que hagamos el update y vamos a hacer la instalación si ustedes no tienen la billetera pueden ir al sitio que les voy a dejar en la descripción y pueden descargar acá la billetera Daedalus 3.3 recuerden usar el checksum la verificación de checksum en algún vídeo anterior ya hicimos ese proceso para verificar que estén bajando la billetera correcta recuerde que ustedes van a almacenar fondos en esta billetera por lo tanto es importante que revisen que la dirección sea la correcta y que estén bajando el archivo que corresponde porque probablemente a medida que el proyecto vaya tomando valor también van a aparecer más estafas así que tienen que estar muy atentos a esas instrucciones hemos terminado de instalar la billetera 3.3 y vamos a abrirla aprovechamos de contarles también que hicimos entrega de los premios entregados en el vídeo de OKCASH así que felicitaciones de nuevo a todos los ganadores ya tienen todos sus premios en sus billeteras así que los dejamos invitados a ellos a seguir haciendo staking en OKCASH bueno vamos a lo nuestro hay algo importante que el proceso de votación no va a funcionar con ledger ya nosotros tenemos nuestras monedas protegidas con el ledger nano s y para esta votación van a tener que crear una billetera nueva ya que no van a poder usar la del ledger nano s lo que nosotros vamos a hacer es crear esta billetera nueva desde cero y aquí tenemos la versión 3.3 de la billetera vemos que es bastante similar a la anterior por supuesto a la 3.2 que habíamos ya visto en un tutorial en ese tutorial explicamos bien cuáles son todas las herramientas que tenemos disponibles así que pueden revisarlo también si te interesan estos tutoriales te agradecemos que te puedas suscribir así estás atento a todo lo que vamos estrenando vamos a hacer cada vez más vídeos sobre cardano sobre bitcoin sobre otras criptomonedas que nos parecen interesantes conversando de proyecto y sobre todo entregando estas operativas que a veces pueden ser muy sencillas pero siempre es bueno tener un referente del paso a paso para no cometer errores entonces en el menú aquí de la izquierda vemos que está la parte del staking de delegación que ya la hemos abordado en otro canal aquí ustedes pueden hacer la recuperación de billeteras anteriores y vemos que aparece este nuevo icono que es el icono de votación y recordar que también esto está disponible en lloroy ya así que si ustedes quisieran hacerlo en lloroy vamos a preparar también un tutorial esperamos que los próximos días pero hoy día lo vamos a hacer en daedaluz que es nuestra billetera favorita entonces primero tenemos que hacer un registro acá dice registrarse para votar en el fund 3 volvemos a repetir y lo menciona aquí la billetera que el fund 3 es decidir cuáles son los proyectos innovativos que creen que cardano debería financiar entonces aparte es un proceso incentivado así como el staking genera recompensas para los operadores de pool y los delegantes también hay un incentivo para votar así que un proceso bastante interesante también porque al ser incentivado vamos a ver qué efectos tiene es probable que mucha gente quiera participar por la recompensa pero por supuesto que este incentivo hace también que la red vaya creciendo entonces lo primero que tenemos que hacer y para eso necesitamos un dispositivo móvil es instalar la aplicación de catalyst voting en su dispositivo si ustedes usan iphone van a tener que ir al app store y si usan otro teléfono van a tener que ir a google play entonces yo voy a grabar la pantalla de mi teléfono para que también puedan ver el proceso podría también en vez de buscarla usar el código qr que tengo en pantalla vamos a hacer eso entonces hemos ocupado el código qr vamos a bajar la aplicación una vez que la hemos instalado vamos siguiendo las instrucciones coloco que ya la hemos instalado y registro para votar aquí me va a preguntar por la billetera y vamos a tener que volver atrás porque como les dije hace un rato tenemos que crear una nueva billetera ya que este proceso aún no está disponible con ledger es probable que en el futuro vayan incorporando esas funcionalidades entonces bueno vamos a crear una billetera nueva vamos a ponerle un nombre bueno acá como siempre cuando creamos una cuenta nos va a pedir una contraseña y nos va ahora a mostrar las frases de recuperación repetimos como en cada vídeo las frases de recuperación son su única manera de poder rescatar los fondos y rescatar las billeteras que ustedes creen en caso de que hayan perdido por ejemplo su dispositivo o tenga algún defecto el computador entonces hemos creado nuestra billetera recuerdo haber visto que la billetera tiene que tener un mínimo de 3000 ADA vamos a verificar eso en el momento que vayamos a hacer la votación de momento nuestra billetera nueva que es la que está hecha para votar entonces nuestra billetera individuo digital voto va a ser la billetera que vamos a usar para este proceso está sincronizándose en este momento y bueno vamos a seguir con el proceso de votación hemos hecho una transferencia de 3000 ADA a esta nueva billetera ya recordamos que por lo menos de momento no está soportado el ledger para las votaciones así que lo que hicimos fue crear una nueva cartera y vamos a transferir los 3000 ADA que si ustedes se quedan hasta el final del vídeo vamos a ver efectivamente cómo va a ser el cobro para hacer esta votación o cómo va a ser el descuento de parece que se genera un snapshot al momento de crear la cuenta ahora no sé si va a ser el descuento ahora o en el momento que sea la votación porque lo que ustedes están haciendo ahora es quedar registrados para el futuro proceso de votación que es los primeros días de marzo así que estén atentos ahí yo en los comentarios les puedo ir respondiendo con las fechas y podemos ir comentando también eso así que si nos quieres dejar preguntas o comentarios en en el vídeo te lo agradecemos también y ahí vamos a estar conversando y respondiendo a todas las preguntas que podamos ir abordando seleccionamos la billetera que ya tiene algunos fondos que acá nos explica que para hacer la votación nuestros fondos no van a dejar la billetera pero sí vamos a tener que pagar los fees de la transacción que es 0.16 ADA vamos a abrir este documento de catalyst aquí están las propuestas están las campañas así que en el link que les va a aparecer pueden ir a estudiarlas seguimos entonces nos pide el password y acá nos dice que necesita 10 confirmaciones para poder generar el registro por mientras vamos a nuestra aplicación tenemos los mensajes de bienvenida y esta es la plataforma para poder discutir y votar por las propuestas ha culminado la confirmación apretamos continuar y acá nos va a solicitar un pin es importante por supuesto que elijan un pin que puedan recordar y que sea seguro para poder resguardar estas operativas lo tenemos que repetir y entonces cuando nos aparece este código qr vamos a hacer dos pasos uno vamos a la aplicación acá en donde dice complete registration to receive voting power nos va a aparecer esta opción de acá y seleccionamos escanear el código qr le damos la autorización a la cámara y escaneamos el código y nos va a pedir el pin que acabamos de elegir y en este momento vamos a acceder y ya hemos hecho de la registración además en el caso que ustedes lo hagan posteriormente ustedes pueden guardar este pdf y les voy a hacer un recordatorio que en la página de IOHK lo recuerdan que este código qr sólo va a aparecer una vez una vez que ustedes cierren esta pantalla no van a poder acceder este código entonces o lo escanean y de paso lo guardan como un pdf en su computador para el uso posterior bueno entonces ya hemos hecho el proceso de registro para estar preparado para las votaciones anteriormente en el vídeo mencioné un poco más las fechas el proceso de registración para votar comienza el 17 de febrero del año 2021 y a partir del 5 de marzo se van a comenzar a votar las propuestas para votar ustedes van a tener un poder de voto y van a tener que simplemente poner sí o no ya no necesitan votar en todas pero una vez que vaya apareciendo la información de esa votación vamos a ir entregándola de momento todavía no sabemos exactamente cómo va a funcionar pero ya estamos registrados ya hemos instalado nuestra aplicación hemos puesto los fondos ahí hay algo importante las recompensas se estima que por cada billón de hadas que estén delegados a esa votación ya así que ahí ustedes pueden hacer sus matemáticas para calcular las recompensas que pueden obtener por simplemente votar así que tenganlo en cuenta participen creo que es bueno empezar a familiarizarse con esta tecnología que está empezando y que en el futuro puede ser realmente un centro de votaciones que pueden utilizar para cualquier tipo de organización institución empresa o lo que sea entonces mientras antes vayamos entendiendo cómo es el proceso va a ser más provechoso en el futuro es interesante ver cómo el proceso se ha simplificado y se ha hecho más asequible también recordamos que para el fundos en la votación anterior hubo muchos que reclamaron porque no se enteraron básicamente entonces lo que estamos haciendo ahora es difundir de mejor manera esta etapa entonces vamos a poder participar todos en este proceso otra cosa interesante que tiene la billetera 3.3 y que lo vamos a ver en un futuro tutorial es que ahora podemos generar una passphrase para nuestras billeteras para tener un segundo pin en nuestro ledger nano s ya hicimos un tutorial para hacerlo en bitcoin y muy bueno que podamos hacerlo ahora en cardano en la billetera de adalus que es la que nosotros siempre recomendamos utilizar así que bueno espero que esto te haya servido espero que sigamos creciendo con la comunidad de cardano de criptomonedas tv y de individuo digital un gran saludo a todos aquellos que nos han dejado preguntas siempre un placer estar conectado con ustedes respondiendo ahí en los comentarios en los chats en los mails muchos saludos así que felices de poder estar aportando a esta comunidad y a este ecosistema para que todos vayamos aprendiendo así que si te interesa estar atento a estos tutoriales ya sabes te puedes suscribir déjanos un like para poder promover este contenido y coméntanos también para mantenernos en contacto cualquier solicitud que tengas estamos atentos así que muchas gracias por acompañarnos nuevamente y hasta la próxima acá en esta pantalla siempre vamos a dejar un vídeo para que pueda seguir navegando a través de los tutoriales del canal individuo digital y la barra de suscribir así que por favor dale suscribir y agregarle la campanita para que pueda recibir notificaciones cada vez que entrenamos un tutorial nos vemos